Hola a todos, yo soy Marta y esta es Cocina Fácil Italiana. Hoy vamos a preparar unas ricas cerezas en almíbar, deliciosas, se las recomiendo. Estas sirven para acompañar un rico helado, una torta de manzanas o un dulce frío. Vamos a ver los ingredientes y manos a la obra. Vamos a necesitar un kilo de cerezas, yo coloqué un kilo y 100 gramos, porque cuando limpiamos la cereza, le quitamos la semilla, disminuye el peso. 700 gramos de azúcar y un limón grande. Vamos a limpiar las cerezas. Vamos a necesitar un instrumento para quitar las semillas. Colocamos las cerezas de esta manera, apretamos y la semilla sale. Y la colocamos aparte y así vamos mano a mano, limpiando todas las cerezas para ir a formar las cerezas en almíbar. Una vez limpia las cerezas, las colocamos en un recipiente o una olla alta. Colocamos las cerezas, colocamos los 700 gramos de azúcar. Vamos a colocar un limón entero. Cortamos un limón y colocamos el zumo de limón. Colocamos todas las dos tapas. Revolvemos todo muy bien. El azúcar con el limón. Y lo dejamos amacerar por una hora. Pasada una hora, lo colocamos sobre el fuego y dejamos hervir. Una vez que hierve, apagamos. Una vez que empieza a hervir, revolvemos. Apagamos el fuego y lo dejamos así por 12 horas. Después de 12 horas que hemos dejado las cerezas a amacerar, las retiramos del líquido. Y después colocamos a hervir solamente el líquido por 12 minutos. Pasados los 12 minutos, colocamos las cerezas. Colocamos las cerezas con mucho cuidado. Y colocamos 2 cucharadas de licor de cerezas. Si no tiene licor de cereza, puede ser licor de fresas o licor de limón. Y lo dejamos hervir por 4 minutos con las cerezas. Después de 4 minutos, apagamos el fuego y revolvemos bien hasta que desaparezca totalmente la espuma. Y ahora nos disponemos a colocarlos en sus respectivos frascos. Es muy importante que los frascos sean esterilizados perfectamente para la buena conservación del producto. Vamos a colocar las cerezas en almíbar en sus respectivos frascos. Limpiamos bien alrededor. Es importante, tienen que ser bien limpios. Colocamos a cada vasito, una cucharada de licor de cerezas. Y cerramos. Colocamos hacia abajo. Esto es importante para que se cierre herméticamente. Así me quedó más cerrado. Están muy calientes. Tienen que cerrarlo bien y colocarlos hacia abajo. Y los dejamos así por 5 minutos. Pasados los 5 minutos, los giramos. Se darán cuenta que la parte de arriba se infla un poco. Cuando después de 10 minutos hace clic, quiere decir que ya están herméticamente cerrados. Decoramos a gusto para una buena presentación del producto. Y listo, está la presentación de las cerezas en almíbar. Bueno amigos, si te gustó la receta, dame un like y suscríbete a mi canal. Nos vemos para preparar otros deliciosos platos. Y que el Señor los bendiga. Y啦. Y la verdad.